Música Gracias por seguir en sintonía con nosotros y esto es un programa que viene en estrellas, candidatos también directores y regidores tú estás muy playente, Sabiel como te gusta, ¿verdad? Bueno, en el día de hoy, nuestro segundo invitado especial él se llama Lionel Cabrera cariñosamente, que le dicen en Santo Domingo Oeste Sabiel, le dicen Lolo Lolo fue regidor en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste en el periodo 2010-2016 y actualmente él desempeña la función de director administrativo del Instituto de Auxilio de Vivienda Inavi para cual voy a pedir un fuerte aplauso para Lolo hombre preparado le faltó y presidente de la sala capitulada ay, sí, sí, no, y presidente, escúseme, licenciado bienvenido Lolo a Noticias Reales gracias por recibir nuestra invitación para hablar un poco del término político y cómo ver el municipio de Santo Domingo Oeste el municipio de Santo Domingo Oeste es un municipio que es el quinto del país y fue el municipio de las elecciones de 2020 con el mejor desempeño en las elecciones de mayo para este mayo 19 Santo Domingo Oeste con esa batería que tiene de dirigentes no hay duda de que será también el municipio más votado a nivel nacional en la candidatura del presidente Luis Abinader Lolo ¿qué le faltó al ingeniero Oeste Andújar para vencer a carismático Francisco Pérez? bueno tú como un político de mucha experiencia porque yo te conozco a ti desde cuándo vamos a dejar esa pregunta para el último tranquilo sí, sí ¿quién es Lolo? para que los jóvenes porque tú deja que le responden a saber ¿qué le faltó Lolo a Líder? se te ha caído una ¿qué pasó? a José Andújar para ganarle a Francisco Pérez bueno, a raíz de los resultados tú podrías decir quizás haber concertado con uno de los dos candidatos que quedaron por debajo de él yo lo analizo de ese punto de vista ¿con los dos candidatos si se hubieran unido? tanto con el compañero Elías como con el compañero Moya secretario general del partido si hubiesen podido concretizar algún tipo de alianza a ese nivel bueno, pues los números están ahí hubo una competencia en Santo Domingo Oeste donde nadie apabulló al otro los resultados están ahí por eso cuando se logra ya compactar el partido Francisco termina con un 69% de los votos Lolo, tú sabes que yo dije cuando yo vi selecciones que si hubieran sido más inteligentes Moya y Elías hubieran ganado ellos también el 15% que tiene Moya y el 22% de Elías sumaba automáticamente un 37% o sea que podían también muchas veces los acuerdos te pueden generar a ti la suma puede ser mayor por el foro y el entusiasmo que se puede generar en torno a eso y fácilmente un candidato de un 22 un candidato de un 15 si se unen después marca un 40 un 41 un 42 porque entonces genera nuevas esperanzas y si la gente percibe el hecho de que esa mutual hubiese podido ganar de haber habido una alianza pues la gente podía sumarse un volumen de personas a eso Lolo, ¿cómo están los trabajos en este momento ya que faltan 18 días ya para culminar la campaña del presidente Luis Avila los diputados y senadores de Santo Domingo Oeste ¿cómo va la campaña de Santo Domingo Oeste? ¿cómo la ha visto en tu último día? Bueno, en términos de la campaña per se en el municipio de Santo Domingo Oeste que es el el alcalde José Andújar quien la dirige conjuntamente con Rami González que es director ejecutivo Félix Grullón que es el director político los compañeros José Moya y el compañero Francisco Campuzano secretario y presidente respectivamente la campaña va allá Víctor Popa nosotros no tenemos problemas porque hay un entusiasmo desbordante el problema de nosotros es que no tenemos posiciones para los compañeros para que puedan desarrollar un trabajo o sea nosotros hemos abierto los cursillos para los delegados y eso y hay zonas que han sobrepasado la meta de la persona capacitar hasta con un 140% ayer cerraba la zona a la que yo pertenece con la zona acá con 41 prospectos para delegados y nosotros teníamos que reclutar en el orden de 141 y llegamos a 180 o sea que hay un entusiasmo donde la gente quiere participar y quiere ser parte del triunfo del presidente Luis Abinader El Olo en ese mismo orden coordinador y eso ¿con cuánto está Propinco a ganar el presidente Luis Abinader en el municipio de Santo Domingo Oeste? Mira si 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 tú tomas como referencia el certamen electoral de febrero donde Francisco Peña sacó un 69% yo no veo ningún tipo de impedimento con esa candidatura compacta en torno al presidente donde todos los intereses han confluido hay sumas de voluntades ya también de personas que participaron en el proceso de febrero en contra de Francisco Peña que se han sumado yo no veo ningún tipo de problema para que estemos rondando el 72% de los votos allá Lolo cuando tú hablas del 72% no ha pasado no habla de contento en el municipio de los PRM como tú has visto el entusiasmo y la cosa de la unión de la compañía del PRM correcto mira vuelvo y te digo lo que ha habido un entusiasmo es desbordante cuando nosotros trabajamos lo que tiene que ver con los comandos de campaña zonales que son los perímetros como se divide el PRM nosotros tenemos 27 territorios en esos 27 territorios nosotros había un diseño para que los comandos de campaña tuviesen 100 miembros y nosotros tenemos comandos de campaña con 138 140 150 miembros ¿qué significa eso? que la gente quiere participar y tuvimos que cambiar los comandos de campaña para que todo quien quiera hacer un aporte puede entonces vincularse al proceso eleccionario Lolo teniendo el tema de la política de Santo Domingo Oeste la EDP está en la calle pidiendo un aumento a ellos los profesores ¿cuál sería tu opinión sobre esto? de esto de campaña durábamos dos años con pandemia duran ellos sentados en sus casas cobrando sus soldados se estaba dando la clase por por televisión que era más cómodo así mira yo tengo yo tengo muchos amigos maestros y mi hermana de hecho aunque es médico en el 2014 fue a un concurso de oposición docente y logró como médico poder obtener una plaza y en ese sentido mi hermana también es maestra pero te puedo decir que en ese caso particular ella no ella dice yo soy dirigente PRMista yo no puedo un día estar haciendo la campaña del presidente Luis Abinader y al de otro día estar en una manifestación porque es contraproducente eso en ese sentido lo otro que yo quiero precisar es lo siguiente yo soy docente universitario yo imparto docencia en la área de física y matemática en una universidad del país y el producto que yo recibo en los niveles básicos no tiene la calidad por lo tanto yo creo que los profesores tienen que enfocarse un poquito en entregar un mejor producto a nosotros profesores universitarios para que esté garantizada la educación en el país a nivel superior y que podamos tener buenos profesionales en todas las áreas del conocimiento y del saber que puedan hacerse cargo de este país y creo que es urgente esa revisión mi llamado a mis queridos amigos maestros y a los que no son también es que se enfoquen en mejorar la calidad de la educación que es una misión que nos compete a todos en el país pero tú te de acuerdo Loro para ese mismo tema tú te de acuerdo que le hagan el aumento si o no como tú lo ves es parte tuya de Loro la ley general de educación plantea cuáles son los mecanismos de los aumentos y los mecanismos de aumento te van a decir a ti que para tú poder obtener un aumento no tiene que ser conjuntamente conmigo sino que si tú puedes demostrar que tú tienes un buen desempeño que tú cumples metas entonces los aumentos vendrán de manera automática entonces lo que tienen que procurar no es que le hagan un aumento generalizado sino que de alguna manera se aplique la ley y que mediante la ley los mecanismos que se establecen entonces cada cual pase por ese filtro y aquellos que puedan obtener las calificaciones necesarias a los fines entonces se le hagan sus aumentos recuerden que en la gestión del pasado aumento de educación de este gobierno Roberto Fulcal se hicieron varios concursos docentes y el griterío que había por parte de la ADP era que flexibilizaran los exámenes porque cada vez que iban entonces se quemaban en masa la reprobación en masa por eso yo reitero creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros en este país es la mejora de la educación y la mejora de la educación comienza desde la casa pues yo oriento a mis hijos para que cumplan con sus deberes de igual manera deben cumplir los profesores los profesores cumplen impartiendo docencia de calidad y deben hacer una revisión porque el producto que reciben las universidades es un producto que no está rindiendo que no le está dando los resultados que nosotros esperamos bien ok lo verdadero dicen que si tú eres profesor docente después de que tú tienes 5 años que tú puedes obtener para el aumento de la edad no te puedo decir si la ley funciona de esa manera que eso es un tiempo después lo que sí te puedo decir es que tiene que se resobrarse de evaluaciones donde se revise tu competencia tu calidad y tu cualidad y si tú esas evaluaciones las pasas entonces podrás optar por los aumentos pero Lolo en ese mismo orden usted no entiende como que un 20% es bastante alto lo que pide la DP y esa mira ojalá yo que le den un 50% que ellos que se lo merezcan pero tiene que haber un filtro que me determine quienes están entregando calidad y quienes están preparados para ese aumento no que sea generalizado porque de repente nosotros cuando trabajamos en una empresa en una empresa y yo me le pongo al trabajo duermo siesta y una serie de cosas y ustedes avanzan en el trabajo se encargan de él y de repente viene un aumento generalizado y nos y nos premia y nos premia a los 4 entonces al final es injusto porque yo no estoy haciendo lo que debo yo con eso digo que no es que no haya maestros que lo merezcan sino que entiendo que sobre la base de lo que plantea la ley no lo merecen todos Lolo saliendo del tema de la DP tenemos muy unificados con el director Pedro Gruyón la gestión que va que viene llevando ya hace casi 4 años que lo ha hecho excelentemente ¿cuál ha sido el motor de que hoy en día Félix Gruyón esté en el país y que el presidente ha reconocido su trabajo y organismo de transparencia también lo ha reconocido en la administración? Mira, número uno INAVI es una institución que sirve para estar cerca de la gente porque INAVI lleva soluciones en el ámbito social entonces cuando tú revisas la procedencia de Félix Gruyón y Félix lo ha dicho de manera pública Félix Gruyón es una persona que viene de un sitio muy pobre de la provincia de Cotuí y y esa cuando tú vienes de esos orígenes es más fácil tú solidarizarte con la gente entonces lo primero que nosotros hemos hecho la gestión es ponerle un rostro humano aparte del rostro humano nosotros hay medidores de la gestión de la gestión del gobierno y cada uno de esos medidores nosotros hemos tenido perfiles o sea personas que se han encargado de su departamento que manejan esas cosas que no han dicho nosotros mira la cosa debe ser de esta forma de esta manera y nosotros simplemente lo que hemos hecho es entonces llevarnos del que sabe aprender nosotros siempre tenemos el oído en la persona que tiene experiencia en la persona que conoce sobre procesos y nosotros de esa manera podemos desarrollar entonces una gestión transparente y una gestión al servicio de la gente todos esos factores se han combinado Loro era que te pregunté que fue ya vamos a ver si te lo vamos ¿cuántos candidatos diputados y cuáles salen en Santo Domingo en la boleta del PRM? bien mira te puedo precisar lo siguiente en las elecciones pasadas cuando nosotros medimos el voto preferencial o sea el voto que sacó el regidor fue un 56.7% se ve algo baja la proporción y de hecho es baja pero todos esos partidos emergentes que llevaron un candidato entonces se distribuyó un voto muy bajo y eso propició que el PRM y aliados tomaran 11 regidores que la fuerza de pueblo y aliados tomaran 3 regidores y que la y que el PLD tomara un un regidor que es repitente que es el joven Rubén Aibalco muy talentoso lo necesitamos como es talentoso lo necesitamos en el PRM entonces entonces nosotros que hicimos nosotros hicimos un ejercicio déjenme ver si puedo en el aire mostrarle a ustedes el ejercicio que hicimos la última persona que yo le mandé esto a ver reciente Rubén es del equipo del equipo que yo soy es Rubén es del equipo de Fran Soto perfecto mire entonces cuando hicimos la distribución la distribución por Jhon no porque yo no quiero molestar el partido que no está cogiendo a nadie no quiero molestar no lo quiero molestar si usted se lo puede enviar pero la distribución por Jhon nos daba a nosotros 5 diputados con esa proporción ok le daba a este partido por el color tú sabrás que partido es le daba a los diputados pero fíjate que es como bien peleadito tú ves si si bien cerrado bien peleadito como este partido tiene un diputado o diputada actualmente yo entendía que podía subir y fíjese que el PRM por el sexto no queda muy lejos buscando el sexto porque Jhon es un método estadístico que va dividiendo la votación según los escaños que usted alcanza ahora viene el tema del pronóstico mire candidato candidato por candidato usted mide los candidatos del PRM y son superiores a los de la oposición cuando tú tomas a Ana María que es una diputada actual pudieses tú compararla con los candidatos que tenemos que no han sido diputados tú pudieses compararlo con los que no son diputados actuales tú pudieses compararlo con Feli lo pudieses comparar con Lora lo pudieses comparar con Indira entonces estamos hablando de una actual entonces hay una esfervescencia una esfervescencia muy grande de la manera que he visto que se ha desarrollado la campaña ese número que tenemos ahí es seguro un adebacle un adebacle del PRM le daría le daría cuatro por lo que nosotros vemos es un entusiasmo de toda la candidatura a diputados de nosotros que el PRM podía terminar con seis o sea no tienen esas cosas ahí cinco seguros y no se sorprendan si salen seis yo digo que salen cuatro cuatro y posiblemente un cinco con la proporción de votos ustedes yo ustedes saben muchísimo ya de los numeritos con la proporción de votos que saque la diputada más grande de ustedes arraste el número quinto pero para sacar un seis cuál es la proporción de votos que debe sacar el partido del PRM allá en el municipio mira la situación está en lo siguiente recuerdese algo recuerdese como se dice lo que no votan que fue muy grande la atención la atención de voto la atención sí pero si tú revisas los procesos eleccionarios y te lo voy a plantear de la siguiente manera cuando ya se se dividió si tú revisas los procesos eleccionarios a partir del año noventa y ocho noventa y ocho dos mil dos dos mil seis dos mil diez que se dividieron los procesos tú te vas a dar cuenta que cada proceso congresional municipal la votación dos años antes era menor o sea que siempre ha habido si no hay un presidente por medio siempre habrá una atención a esos niveles eso tendrá un rebote porque la figura del presidente que incide demasiado en todo el ámbito social y económico entonces sí genera que mucha gente vaya a votar ok entonces para los que los números que usted tiene el oro se salen cinco seguro cinco seguro seguro puede grabar eso si te arrastramos el sexto no te sorprenda ok entonces de los otros partidos cuál usted ve ya te mostré que hay un partido que en esa proporción de a dos pero que está muy cercano el otro está muy cercano todo dependerá del desempeño si te salen seis salen uno y uno de los dos partidos uno y uno podrían salir si mantenemos los cinco podrían salir uno y uno pero se mantiene para entenderlo si salen vamos a decir que salen los cinco que salen los cuatro cuál partido saca dos y cuál partido saca uno mire el escenario el escenario de los cuatro lo puedes sacar del escenario PRM va a sacarte cinco diputados yo te lo garantizo entonces no voy usted no puede decir los cinco ah no los cinco los cinco los cinco el PRM para votar por un diputado yo tendría que hacer una matriz y yo tendría que poner entre cuatro o cinco elecciones primero 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 lo primero que tú tienes que evaluar es la amistad si somos amigos lo segundo que tienes que evaluar en un diputado es aparte de la amistad la cercanía que tanto yo comparto con ese con ese con ese diputado la cercanía la otra la otra la otra ya para resumirlo ahí en tres de alguna manera tú tienes que ver independientemente de eso aunque los otros dos te venzan el tema de la propuesta del diputado y si tú ves que está apto para poder encaminar y llevar buena propuesta porque una de las cosas que más adolecen las campañas cuando yo fui regidor yo establecí mi campaña en diez ejes en diez ejes pero los ejes que tenían que ver netamente con la alcaldía yo ponía gestionar con la alcaldía la construcción de tal cosa porque los regidores no construimos los regidores no hacemos eso cuando un regidor dice yo voy a hacer no es imposible tú no puedes hacer tu función es representar y fiscalizar por lo tanto tú no puedes hacer eso tú sí puedes si tienes cercanía con un alcalde gestionar que se haga esta obra o aquella para tu comunidad eso es otra cosa entonces una de las cosas quizás que se adolece y por eso ustedes han visto que la sociedad ya ha conseguido el tema de los debates por primera vez incluso un presidente en ejercicio va a un debate presidencial que eso es un logro de Luis Abinader porque ya nadie puede decir que no entonces esa situación es buena y es beneficiosa porque da la oportunidad de que nosotros escuchemos que van a ser nuestros futuros legisladores si es buena porque hay muchos mediocres lamentablemente bueno no están preparados yo no sé yo no sé si sean mediocres o no estén preparados yo creo que la misma intensidad de la campaña y la presión que ellos mismos se ponen por el tema de que si Ezequiel no me vota a mí corre el riesgo de que te vote a ti entonces se dedica más a la captura o la consecución del voto que al establecimiento de las propuestas esa es la situación otra cosa también la la población a veces también se da los legisladores tanto municipales como los legisladores al congreso que ellos escogen que ellos se merecen o sea hay una frase que yo la uso mucho pero que le escucho le escuchaba de ESPN de Álvaro Martín de Álvaro Martín cada cual escoge su veneno exactamente usted coge su veneno si el bueno es Ezequiel bueno su veneno muera con ese veneno si el bueno eres tú para mí yo muero con ese veneno tú sabes que yo vito en la política en la política siempre de trabajador eso es mucha política yo no voy como el abellazamiento a los otros como el tú ponerte por encima de los otros porque a veces tú tienes una candidatura a dinero 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 hay un momento que no llega y lo podemos ver con Miguel Espinal mira mira que sucede cuando tú construyes un vaina de dinero mira 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 que sucede el problema de eso está en que puede puede llegar un momento en que la competencia ya no sea contigo estamos esperando nosotros cuatro a la diputación llega el momento en que la competencia ya no es contigo sino ya conmigo mismo pues yo tengo los números y yo veo que yo voy a ganar que no tengo problema que estoy adentro pero a veces quizás nos estamos preparando para otro proceso para otro escenario pero como uno tiene una bola de cristal y uno nunca sabe quizás uno mismo se pone algún tipo de presión con eso hay gente que es especialista contando votos y dice no yo lo que tengo son dos millones de pesos para esto yo lo que tengo son siete mil votos y yo lo voy a buscar así, así, así hay gente especialista en eso saben de eso si saben de eso no, no, no señores Doro nos va a disculpar queremos que vuelva nuevamente del programa para más solamente invitar a Doro si, si no, no no, no maneja números me gustaría que se llaman algo invitarlo espero que esté disponible Doro no, no estamos a su disposición ya yo sé que atravesar desde Gaspo hasta los ríos es un poquito traumático entonces yo a las tres de la tarde me se habilito y me siento ahí a comerme un helado no, no a las tres a las tres tú llegas si, si no me piden el programa y gracias por venir aquí a Noticias Reales lo primero es motivar que estos proyectos de emprendimiento sigan y que ustedes que son muchachos bastante jóvenes Ezequiel que tenemos desde el 2009 juntos ese entusiasmo de él desde una casa en Alameda que nosotros trabajábamos Ezequiel desde ahí hacía ¿cómo se llamaba tu programa? El bombazo el bombazo eran entrevistas con el celular ahí como lo quieran entonces yo lo que le he hecho a ustedes que se sigan preparando esto es una profesión muy bonita porque permite comunicar permite llevar información a la gente y con respecto al municipio de Santo Domingo Oeste los dirigentes del PRM tenemos un alto nivel de compromiso con la población hay muchísimos problemas muchísimas cosas que debemos resolver pero hemos avanzado lo suficiente ya tenemos la línea del metro pasa por Santo Domingo Oeste tenemos el teleférico se construyó un teleférico hasta el 12 nosotros se reconstruyó la avenida de Bienvenido la la cordillera se está construyendo también el CAIP y una serie de consecuciones que se han venido desarrollando y también está el tema de de la de la alcaldía que la hemos retenido y Francisco Peña es un hombre que todo el mundo sabe que tiene alta vocación al trabajo por lo que nosotros auguramos muchísimos éxitos en en esa gestión y nosotros le vamos a pedir a la gente que confíe en el PRM que confíe en la dirigencia y que vaya de manera masiva a darle 72% en el municipio de Santo Domingo Oeste al presidente Luis Abinader al senador Antonio Guzmán y a los siete extraordinarios compañeros que andan buscando una diputación Debe vaya señor director Gracias Gracias Gracias.